Ladies and gentlemen, señoras y señores, welcome to the new boxing era Hace falta que se paren y le den la bienvenida a May Pérez El carnicero, el colosal, no hay cinturón que se quede vivo con el Champions La máquina de guerra Suena la campana, el ring se te torna estrecho, el carnicero May salió al acecho Trancho lateral que hace que se parte el pecho, salgan por el techo, el asesino busca su provecho El cuerpo a cuerpo más temido del milenio, la vista a los ponentes y los movimientos de un genio Hoy Santi Espíritu se va a vestir de gala, ya cayó el primero así que sáquenlo con pala Críticos modernos ya lo comparan con Tyson, otros como ellos prefieren verlo como Jason La bandera irlandesa y la cubana están arriba, tiren como quiera que el carnicero se esquiva El brazo izquierdo que te recuerda respeto, combinación derecha tira que salió pa' reto Cuerpo completo, maniga no falla, vino por el cinturón, esto es candela pa' la valla Más voltaje, salió del clandestinaje, si quieres cuando me bajes hacemos pruebas de dopaje Con más coraje vamos a medir millaje Escuela cubana de boxeo pa' que te relajes Bienvenidos al terreno, carnicero Estás pidiendo sangre y los puños serán de acero El bandolero del ring clasando vaquero Este año no creo en pirata que venga en velero Vamos, pártelo, 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 Mike Sacando la cara por el website Que se quede pa' la historia como el Street Fight Como Samurai, que tu pueblo sabe que la que hay Tú viniste a hacer millones a la Unite Tú viniste pa' buscar a donde hay Por eso te hice una canción que no lleva coro Mike Pérez, el carnicero con puños de oro Tú solo, el que pone el clima como el polo Codo con codo, enemigos caen, parecen bolo El referee se siente solo Cuando la sangre te avisa, el boxeo te sale por los poros Se coloca, el que hable puede perder la boca Cualquiera se para y pita, pero ¿quién choca con la roca? Busquen la bruja cuando el demonio se invoca El caballo está que rica, ya te modofoca Le dije a Willy que este será el año tuyo Que le metas todos los kilos pa' que dejen el empullo sin barullo Ve por lo que te merece, mientras más golpes te tiran Más el carnicero crece ¿Qué les parece? Vengo solo con mis pesadeces Solo tengo corazón y condición pa' dar dos veces Y le prometo al público dejar amarme Yo nací pa' ustedes, pa' el boxeo y pa' pajarme Estaba por Mike Pérez, el carnicero El de los puños de acero Come on, come on My nigga, please My nigga You hear me? You hear me? Please Hey Mike Cuésobredosis en lirico Elephant return Elephant return Evolution Come on Produce a Jerry Ford Por el boxeo cubano Por mis hermanos Vamos